¿Puedo pasar? Parece que no fui claro. ¿No me vas a invitar a pasar? Sabemos lo que sucede cuando te dejo pasar. Ya lo discutimos. Lo nuestro se acabó. Me voy a casar en unos días. Por favor, olvídame. No vengas más. ¿Qué es esto? El encargo de Alice Chemicals. Sí, el encargo. ¿Qué significa eso? Su nuevo logo. ¿Quién te pidió que creara su nuevo logo? ¿Por qué todo el mundo hace las cosas a su modo en esta agencia? Pero no hacemos las cosas a nuestra manera. ¿Cuántas veces te ha advertido acerca de trabajar coordinadamente? Anda, dime. ¡Sevji! Sí, señor. El costo de toda la documentación impresa con el nuevo logo de Alice Chemicals será cubierto internamente. Se lo descontarás del salario a alguien o despedirás a la persona responsable. ¡No se hable más! Pero... Borat, trata de calmarte, por favor. No puedo. Alice Chemicals no pagará las 47 mil libras que nos deben. ¿Cómo quieres que me calme? En serio, Muste. Lo digo en serio, se acabó. Está bien, la última. Pero siempre dices que es la última vez y regresas. Pero me dejaste pasar, ¿o no? Mírame. Parece que tienes la conciencia sucia. Por supuesto que sí. Me caso dentro de diez días. ¡No puedo ser tan miserable! Pobre muchacha. Trabaja tanto para ahorrar dinero para la boda y comprar muebles nuevos. Ah, gracias. Me siento mucho mejor ahora. ¿No estabas reclamando que no tienes sexo contigo? ¿Es la verdad? Mira, dejemos este tema, ¿quieres? Sal de mi casa. Un último beso me voy. Ya basta. Yasemin puede venir. Yasemin va camino al aeropuerto. No puede venir. Tu prometida estará en Londres, ¿lo sabes? ¿Mi beso? Dije que no. Te juro que no sé por qué Azra no puede ir en mi lugar. Además, él tiene visa y conoce el tema. Tú sabes que eso no va a pasar, Yasemin. Faltan tres horas para el vuelo. ¿Esperas que yo cambie el programa que hicimos? ¿No ves cómo está el señor Bora de muy mal humor? Si me llega a decir algo malo, me pondré a llorar. ¿Por qué no lo entiendes? Se le va a pasar. Será un ángel cuando suba al avión. Envía a Azra con él. Solo hay que cambiar el billete. Sé que le encantará ir. ¿Por qué no le preguntas tú? Dile que no vas a viajar. Anda, dile. Quiero saber quién es el responsable de esto en mi regreso. Está bien, Bora. Está bien. Eres tan obsesivo. ¿Por qué no estás lista todavía? Salimos en 15 minutos. Vamos. Está bien, ya voy. ¿No le ibas a preguntar? ¡Uf! ¡Uf! Dicen que este es el estudio más completo de Londres. Veremos si llegamos a un acuerdo. Ok, te veo allí. Por favor, haz que me envíen ese reporte antes del jueves. ¿Está bien? Ok, adiós. Señor Bora. Sí, escucho. Lo siento mucho, pero dejé el pasaporte en casa. Pensaba pedirle a Mehmet que me lo trajera a la oficina, pero estuvimos tan ocupados todo el día que lo olvidé. Está bien, no te preocupes. Son cosas que pasan. ¿Hack? Detente en la primera palabra. Discúlpeme. Iré a casa a buscarlo. No la haré esperar. Muchas gracias. Te veo en el aeropuerto, ¿te parece? Iré lo más rápido que pueda. Podemos irnos ahora. Siga derecho, por favor. Siga derecho, por favor. ¿Mehmet? ¿Cariño, estás en casa? ¡Dios mío! Pero no deberías estar en Londres. ¿Qué has hecho? Nada. Puedo explicarte. Nos íbamos a casar. Nos íbamos a casar en una semana. Yasemin, fue un error. Mira. Qué descarada eres. A eso le llamas amistad. Vine aquí a buscar algo y sucedió de repente. ¿Cómo pudiste hacer eso? ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste? Yasemin, por favor, no te enojes. Escúchame. Suéltame, no me toques. Tú me obligaste a hacerlo. ¿Cuántas veces quise hacerte el amor? No puedo creerlo. Con mi compañera de trabajo, a la habitación que pasaría la noche más bella de mi vida, tenía tantos sueños. Es tu culpa. Si me hubieras dejado amarte, no habría tenido que estar conmigo. ¡Cállate! Solo quería una cosa de ti, maldita sea, solo una cosa. Solo prometí a mi padre antes de morir. Te dije que le prometí a mi padre que no estaría con nadie antes del casamiento. Te pedí que tuvieras paciencia. Esta era la clase de amor que me tenías. ¿Acaso me merecía eso? Mi amor, podemos olvidarlo. Fue algo del momento. ¡Cállate! Te juro que... ¡Cállate! ¡Me destruiste! ¡Me destruiste! ¡Me arruinaste! ¡Me arruinaste! ¡Yo! ¡Cuánto te amé! ¡No arruinaste todo! ¡No arruinaste!